Ya por noviembre de 1915, Ouspensky había captado algunos de los puntos fundamentales de la enseñanza psicológica de Gurdjieff. El punto en el cual Gurdjieff insistía más era la ausencia de unidad en el hombre. Él decía que el peor error es el de creer en la unidad permanente del hombre. Pero el hombre nunca es uno, cambia continuamente. Raras veces permanece el mismo hombre, aún por media hora. Pensamos que un hombre llamado Iván es siempre Iván. Pero esto no es así de ningún modo. Ahora es Iván, un minuto más tarde es Pedro, y más tarde aún Nicolás, Sergio, Mateo o Simón. Pero todos ustedes piensan que él es Iván. Ustedes saben que Iván no puede cometer ciertos actos. Por ejemplo, no puede mentir. Luego ustedes descubren que Iván ha mentido y se sorprenden completamente de que él, Iván, haya podido cometer un acto parecido. Es verdad, Iván no puede mentir. Es Nicolás el que ha mentido. Y en cada ocasión Nicolás volverá a mentir, porque Nicolás no puede dejar de mentir. Se sorprenderán al darse cuenta de la multitud de estos Ivanes y de estos Nicolases que viven en un solo hombre. Si ustedes aprenden a observarlos, ya no necesitarán ir al cine. Entonces, August Penky le pregunta a Gurdjieff si no se relaciona esto con la conciencia de las diferentes partes y órganos del cuerpo. No del todo, dijo Gurdjieff. Estas conciencias existen también, pero son relativamente inofensivas. Cada una de ellas conoce su sitio y sabe lo que tiene que hacer. Las manos saben que deben trabajar y los pies que deben andar. Pero estos Ivanes, Pedros y Nicolás son todos diferentes. Todos ellos se llaman a sí mismos yo. Se consideran todos como el amo. Y ninguno de ellos quiere reconocer a otro. Cada uno de ellos es califa por una hora. Hace todo lo que quiere sin tener en cuenta a nadie. Más tarde los otros tendrán que pagar. No reina ningún orden entre ellos. El que toma el mando es el amo. Distribuye latigazos por todos lados. Y no tiene consideración de nada. Pero un momento después, cuando otro toma el látigo, le toca a él ser fustigado. Y así andan las cosas toda la vida. Imagínense un país en el que cada uno pueda ser rey por cinco minutos. Y durante esos cinco minutos hacer todo el reino exactamente lo que le venga en gana. He aquí nuestra vida. Que el hombre pueda tener varios cuerpos, dijo, debe comprenderse como una idea. Como un principio. Pero eso no se aplica a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico y no sabemos nada más. Es el cuerpo físico el que debemos estudiar. Solo debemos recordar que el asunto no se limita al cuerpo físico y que ciertos hombres pueden tener dos, tres o más cuerpos. Pero para nosotros personalmente, ¿qué cambia con esto? En América, Rockefeller puede tener muchos millones. Pero ¿me ayudarán estos millones si no tengo con qué comer? Es exactamente lo mismo. Piensa entonces cada uno en sí mismo. Es ridículo e insensato apoyarse en los demás o consolarse con pensar en riquezas que no poseemos. ¿Cómo puede uno saber si un hombre posee un cuerpo astral? Y Bourdieu le responde. Hay maneras muy precisas de reconocerlo. En algunos casos el cuerpo astral puede ser visto, puede ser separado y hasta fotografiado al lado del cuerpo físico. Pero es más fácil establecer la existencia del cuerpo astral considerando simplemente sus funciones. El cuerpo astral tiene funciones bien definidas que el cuerpo físico no puede tener. La presencia de estas funciones indica la presencia del cuerpo astral. La ausencia de estas funciones prueba la ausencia del cuerpo astral. Pero todavía es prematuro hablar sobre esto. Toda nuestra atención debe dirigirse al estudio del cuerpo físico. Es indispensable comprender la estructura de la máquina humana. Nuestro error principal es el creer que tenemos un solo cerebro. Llamamos a las funciones de ese cerebro lo consciente. Todo lo que no entra en él lo llamamos lo inconsciente o subconsciente. En esto reside nuestro principal error. Quiero explicarles que la actividad de la máquina humana, es decir, la del cuerpo físico, está regida no por uno sino por varios cerebros enteramente independientes entre sí, con funciones distintas y distintos dominios de manifestación. Es esto lo que debe ser comprendido ante todo, porque todo lo que podamos considerar más tarde va a depender de esto. Luego Gurdjieff explicó las diferentes funciones del hombre y los centros que las rigen de la misma manera en que se explica en las conferencias psicológicas. Estas explicaciones y todas las conversaciones relacionadas a ellas tomaron un tiempo bastante largo porque regresábamos casi siempre a las ideas fundamentales sobre la mecanicidad del hombre, su ausencia de unidad, su imposibilidad de elegir, su incapacidad de hacer y así sucesivamente. Cuando Gurdjieff habló sobre los tres centros, intelectual, emocional, motor, trató de enseñar a distinguir las funciones, a encontrar ejemplos y así sucesivamente. Solo después de esto agregó el centro instintivo del que habló como de una máquina independiente que se devastaba a sí misma, luego del centro sexual. Por ejemplo, hablando del centro sexual, dijo que éste casi nunca trabajaba de una manera autónoma porque siempre estaba bajo la dependencia de otros centros, el intelectual, el emocional, el instintivo y el motor. En cuanto a la energía de los centros, regresaba a menudo a lo que él llamaba el mal trabajo de los centros y el papel del centro sexual en este trabajo. Hablaba mucho de la manera en que todos los centros le roban energía al centro sexual, produciendo con esta energía un trabajo completamente equivocado, lleno de excitaciones inútiles y devolviendo al centro sexual una energía inutilizable con la cual éste es incapaz de trabajar. Decía, es una gran cosa cuando el centro sexual trabaja con su energía propia, pero esto no sucede sino muy raras veces. Él decía que los tres centros del piso inferior, los centros instintivo, motor y sexual, trabajan a la manera de tres fuerzas, uno con relación a otro, y que el centro sexual, en los casos normales, desempeña el papel de fuerza neutralizante en relación al centro instintivo y motor, que actúan como fuerzas activa y pasiva. Numerosas personas encontraron contradicciones entre la primera posición de una idea dada y las explicaciones que siguieron, y algunas veces, al tratar de ceñirse lo más estrictamente posible a la primera explicación, elaboraban teorías fantásticas que no tenían la menor relación con lo que Gurdjieff había dicho. Por lo tanto, la idea de tres centros fue retenida por ciertos grupos, y esta idea se conectaba de cierta manera a la de las tres fuerzas, si bien éstas no tenían nada de común entre ellas, ante todo porque no hay tres centros en el hombre ordinario sino cinco. Esta unión de dos conceptos de orden enteramente diferente, situados sobre una escala distinta, y de un significado completamente diferente, falseaba radicalmente todo el sistema para los que pensaban de esta manera. Esta idea de que los tres centros, intelectual, emocional y motor, son la expresión de las tres fuerzas, surgió quizás de aquellas palabras de Gurdjieff mal comprendidas y mal repetidas sobre la naturaleza de la relación entre los tres centros del piso inferior. Desde las primeras conversaciones sobre los centros, Gurdjieff añadió algo nuevo en casi todas las reuniones. él había hablado en un principio de tres centros, luego de cuatro, de cinco, y finalmente de siete centros. Casi no se trató de las subdivisiones de los centros, él decía que los centros estaban subdivididos en una parte positiva y una parte negativa, pero no indicó que esta división no era idéntica para todos los centros. Decía que cada centro estaba dividido en tres partes, en tres pisos. A su vez, se encuentran divididos en tres partes, pero no dio ejemplos de esto y no hizo resaltar que el estudio de la atención hace posible distinguir el trabajo de las diferentes partes de los centros. Si bien había dado incontestablemente los principios fundamentales para el estudio de las emociones negativas, de su papel y de su significado, tanto como los métodos de lucha contra ellas, métodos que se referían a la no identificación, a la no consideración y a la no expresión de estas emociones, no desarrolló, sin embargo, estas teorías, ni explicó que las emociones negativas son enteramente superfluas y que no existe para ellas centro normal alguno. Durante sus conferencias psicológicas en San Petersburgo, en una reunión, alguien preguntó cómo debe comprenderse la evolución y Gurdjieff respondió que se puede comprender como el desarrollo en él de aquellas facultades y poderes que jamás se desarrollan de por sí, es decir, mecánicamente. Solo este tipo de desarrollo o de crecimiento marca la evolución real del hombre. No hay y no puede haber ninguna otra clase de evolución. Considerando al hombre en el grado actual de su desarrollo, la naturaleza lo ha hecho tal cual es y tomado colectivamente hasta donde podemos ver así permanecerá. Los cambios que podrían ir en contra de las exigencias generales de la naturaleza solo se pueden producir en unidades separadas. Para comprender la ley de la evolución del hombre es indispensable captar que esta evolución, más allá de cierto grado, no es en absoluto necesaria, es decir, de ningún modo necesaria para el desarrollo propio de la naturaleza en un momento dado. La evolución de la humanidad corresponde a la evolución de los planetas, pero el proceso evolutivo de los planetas para nosotros se desarrolla a través de ciclos de tiempo infinitamente largos. En el espacio de tiempo que el pensar humano puede abarcar no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de los planetas y por consiguiente no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de la humanidad. La humanidad no progresa ni evoluciona. Lo que nos parece ser progreso o evolución es una modificación parcial que puede ser inmediatamente contrabalanceada por una modificación correspondiente en la dirección opuesta. La humanidad, así como el resto de la vida orgánica, existe sobre la tierra para los fines propios de la tierra y es exactamente lo que debe ser para responder a las necesidades actuales de la tierra. Solo un pensamiento tan teórico y tan alejado de los hechos como el pensamiento europeo moderno podría concebir la posibilidad de la evolución del hombre independientemente de la naturaleza circundante o considerar la evolución del hombre como una gradual conquista de la naturaleza. Esto es completamente imposible. Ya sea que viva, muera, evolucione o degenere igualmente el hombre sirve a los fines de la naturaleza o más bien la naturaleza sirve igualmente aunque quizás por motivos diferentes de los resultados tanto de la evolución como de la degeneración. La humanidad, considerada como un todo, jamás puede escapar a la naturaleza ya que aún en su lucha contra ella el hombre actúa de conformidad con los fines de la misma. La evolución de grandes masas humanas está en oposición a los fines de la naturaleza. La evolución de un pequeño porcentaje de hombres puede estar de acuerdo con estos fines. El hombre contiene en sí mismo la posibilidad de su evolución pero la evolución de la humanidad en su conjunto es decir, el desarrollo de esta posibilidad en todos los hombres o en la mayoría de ellos o aún en un gran número no es necesaria a los designios de la Tierra o del mundo planetario en general y de hecho esto podría hacerle perjudicial o aún fatal. Hay por consiguiente fuerzas especiales de carácter planetario que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas y que las mantienen al nivel en que deben quedar. Por ejemplo, la evolución de la humanidad más allá de cierto grado o más exactamente, más allá de cierto porcentaje sería fatal para la Luna. Actualmente la Luna se nutre de la vida orgánica se nutre de la humanidad la humanidad es una parte de la vida orgánica. Esto significa que la humanidad es un alimento para la Luna. Si todos los hombres llegaran a ser demasiado inteligentes ya no querrían ser comidos por la Luna. Pero las posibilidades de evolución existen y se pueden desarrollar en individuos aislados con la ayuda de los conocimientos y de los métodos apropiados. Tal desarrollo puede efectuarse solo en interés del hombre en oposición a las fuerzas y se podría decir a los intereses del mundo planetario. Un hombre tiene que comprender esto que su evolución no interesa sino a él a ningún otro le interesa y no debe contar con la ayuda de nadie porque nadie está obligado a ayudarle y nadie tiene la intención de hacerlo. Por el contrario, las fuerzas que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas también se oponen a la evolución de cada hombre. Toca a cada uno el chasquearlas. Mas si un hombre puede chasquearlas la humanidad no puede hacerlo. Tales son las bases de un concepto correcto de la evolución del hombre. No hay evolución obligatoria, mecánica. La evolución es el resultado de una lucha consciente. La naturaleza no necesita esta evolución, no la quiere y la combate. La evolución no puede ser necesaria sino al hombre mismo al darse cuenta de su situación y de la posibilidad de cambiarla cuando se da cuenta de que tiene poderes que nunca emplea y riquezas que no ve. Y es en el sentido de lograr la posesión de estos poderes y de estas riquezas que la evolución es posible. Pero si todos los hombres o la mayoría de ellos comprendieran esto y desearan obtener lo que les pertenece por derecho de nacimiento, la evolución llegaría a ser otra vez imposible. Lo que es posible para cada hombre es imposible para las masas. El individuo tiene el privilegio de ser muy pequeño y por lo tanto de no contar con la economía general de la naturaleza. Donde no cambia nada el que haya un hombre mecánico de más o de menos. Podemos darnos una idea de la correlación de magnitudes comparándolas a las que existen entre una célula microscópica y nuestro cuerpo entero. La presencia o la ausencia de una célula no cambia nada en la vida del cuerpo. No podemos ser conscientes de ello y esto no puede tener influencia sobre la vida y las funciones del organismo. Exactamente de la misma manera un individuo como tal es demasiado pequeño para influir en la vida del organismo cósmico con el cual está en la misma relación en lo que se refiere al tamaño que la de una célula con todo nuestro organismo. He aquí precisamente lo que le puede permitir evolucionar he aquí en que se basan sus posibilidades. En cuanto a la evolución es indispensable convencerse bien desde el principio mismo que nunca existe evolución mecánica la evolución del hombre es la evolución de su conciencia y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer y el hacer no puede ser el resultado de lo que sucede. La gente no sabe lo que es el hombre. Ella tiene que tratar con una máquina muy complicada mucho más complicada que una locomotora un auto o un avión pero no sabe nada o casi nada de la estructura de la marcha ni de las posibilidades de esta máquina. Ni siquiera comprenden sus más simples funciones porque no conocen la finalidad de estas funciones. Imaginan vagamente que un hombre tendría que aprender a manejar su máquina como tiene que aprender a manejar una locomotora un auto o un avión y que una maniobra incompetente de la máquina humana es tan peligrosa como una maniobra incompetente de cualquier otra máquina. Todo el mundo se da cuenta si se trata de un avión de un auto o de una locomotora pero muy raras veces uno lo toma en consideración cuando se trata del hombre en general o de sí mismo en particular. Uno cree que es justo y legítimo pensar que la naturaleza le ha dado al hombre conocimiento necesario de su propia máquina. No obstante la gente estará de acuerdo en que un conocimiento incintivo de esta máquina está lejos de ser suficiente. ¿Por qué estudian ellos la medicina y recurren a sus servicios? Evidentemente porque se dan cuenta que no conocen sus propias máquinas pero no sospechan que podrían conocerlas mucho mejor de lo que la ciencia las conoce y que entonces podrían obtener de ellas un trabajo completamente distinto. Uno de los errores más graves del hombre decía Gurdjieff y debe este error serle recordado constantemente es su ilusión con respecto a su yo. El hombre tal como lo conocemos el hombre máquina el hombre que no puede hacer el hombre con quien y a través de quien todo sucede no puede tener un yo permanente y único. Su yo cambia tan rápidamente como sus pensamientos sus sentimientos sus humores y comete él un error profundo cuando se considera siempre una sola misma persona. En realidad siempre es una persona diferente nunca es el que era un momento antes. El hombre no tiene un yo permanente e inmutable cada pensamiento cada humor cada deseo cada sensación dice yo y cada vez parece tenerse por seguro que este yo pertenece al todo del hombre al hombre entero y que un pensamiento un deseo una aversión son la expresión de ese todo. En efecto no hay prueba alguna en apoyo de esta afirmación. Cada pensamiento del hombre cada uno de sus deseos se manifiesta y vive de una manera independiente y separada de su todo. Y el todo del hombre no se expresa jamás por la simple razón de que no existe como tal salvo físicamente como una cosa y abstractamente como un concepto. El hombre no tiene un yo individual en su lugar hay centenares y millares de pequeños yoes separados que la mayoría de las veces se ignoran no mantienen ninguna relación o por el contrario son hostiles unos a otros exclusivos e incompatibles. A cada minuto a cada momento el hombre dice o piensa yo y cada vez que su yo es diferente hace un momento era un pensamiento ahora es un deseo luego una sensación después otro pensamiento y así sucesivamente sin fin. El hombre es una pluralidad su nombre es legión. El alternarse de los yoes sus luchas por la supremacía visibles a cada instante son comandadas por las influencias exteriores accidentales el calor el sol el buen tiempo llaman inmediatamente a todo un grupo de yoes el frío la neblina la lluvia llaman a otro grupo de yoes a otras asociaciones a otros sentimientos a otras acciones no hay nada dentro del hombre que sea capaz de controlar los cambios de los yoes principalmente porque el hombre no los nota o no tiene ninguna idea de ellos vive siempre en su último yo algunos naturalmente son más fuertes que otros pero no por su propia fuerza consciente han sido creados por la fuerza de los accidentes o por excitaciones mecánicas externas la educación la imitación la lectura el hipnotismo de la religión de las castas y de las tradiciones o la seducción de los últimos slogans dan nacimiento en la personalidad de un hombre a yoes muy fuertes que dominan series enteras de otros yoes más débiles pero su fuerza no es sino la de los rollos en los centros y todos esos yoes que constituyen la personalidad del hombre tienen el mismo origen que las inscripciones de los rollos estas y aquellos son los resultados de influencias exteriores y ambos son puestos en movimiento y dirigidos por las últimas influencias en llegar el hombre no tiene individualidad no tiene un gran yo único el hombre está dividido en una multitud de pequeños yoes pero cada uno de ellos es capaz de llamarse a sí mismo con el nombre del todo de actuar en el nombre del todo de hacer promesas de tomar decisiones de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que otro yo o el todo tendría que hacer esto explica por qué la gente toma decisiones tan a menudo y tan ranamente las cumple un hombre decide levantarse temprano comenzando a partir del día siguiente un yo o un grupo de yoes toma esta decisión pero levantarse es problema de otro yo que no está de acuerdo en absoluto y que quizá ni siquiera ha sido opuesto al corriente naturalmente a la mañana siguiente el hombre seguirá durmiendo y por la noche decidirá nuevamente levantarse temprano esto puede traer consecuencias muy desagradables un pequeño yo accidental puede hacer una promesa no a sí mismo sino a alguna otra persona en un momento dado simplemente por vanidad o para divertirse luego desaparece pero el hombre es decir el conjunto de los otros yoes que son completamente inocentes tendrá que pagar quizás por toda su vida esta gracia la tragedia del ser es que cualquier pequeño yo tiene el poder de firmar contratos y que luego sea el hombre es decir el todo quien deba enfrentarlos así pasan vidas enteras cancelando deudas contraídas por pequeños yoes accidentales las enseñanzas orientales están llenas de alegorías que intentan describir desde este punto de vista la naturaleza del ser humano según una de ellas el hombre es comparado a una casa sin amo ni mayordomo ocupada por una multitud de sirvientes estos han olvidado completamente sus deberes nadie quiere cumplir su tarea cada uno se esfuerza en ser el amo aunque fuere un momento y en esta especie de anarquía la casa está amenazada por los más graves peligros la única posibilidad de salvación está en que un grupo de sirvientes más sensato se reúna y elija un mayordomo temporal es decir un mayordomo suplente este mayordomo suplente puede entonces poner en su sitio los otros sirvientes y obligar a cada uno de ellos a realizar su trabajo la cocinera la cocina el cochero el establo el jardinero el jardín y así sucesivamente de esta manera la casa puede estar lista para la llegada del verdadero mayordomo el cual a su vez preparará la llegada del verdadero amo la comparación del hombre con una casa en espera de su amo es frecuente en las enseñanzas del oriente que han conservado las huellas del conocimiento antiguo y esta idea aparece también bajo formas variadas en numerosas parábolas de los evangelios pero aunque el hombre comprendiera sus posibilidades de la manera más clara esto no lo acercaría ni un paso hacia su realización para estar en condición de realizar estas posibilidades debe tener un ardiente deseo de liberación debe estar listo a sacrificar todo a arriesgar todo por su liberación durante este periodo hubo otras conversaciones interesantes en la que Ouspensky había mostrado Gurdjieff una fotografía que había tomado en Benarés de un fakir sobre una cama de puntas de hierro este fakir no era simplemente un malabarista como los que había visto en Ceylan aunque era indudablemente un profesional le habían dicho a él que en el patio de la mezquita Auran de Zeb en la margen del Ganges había un fakir acostado sobre un lecho de puntas de hierro esto producía una impresión muy misteriosa y terrorífica pero cuando él llegó ahí no estaba sino la cama sola sin el fakir le dijeron que el fakir se había ido a buscar la vaca cuando Ospensky fue por segunda vez el fakir se encontraba ahí no estaba sobre el lecho y según él pudo comprender no se acostaba sino a la llegada de espectadores por una rupia le mostró a Ospensky todo su arte se acostaba realmente casi desnudo sobre la cama erizada de largos clavos de hierro bastante agudos y si bien se cuidaba evidentemente de no hacer ningún movimiento brusco se movía de un lado a otro sobre los clavos apoyándose con todo su peso sobre ellos de espaldas de costado o sobre el estómago sin embargo era visible que no lo punzaban ni lo rasguñaban Ospensky tomó fotografías del personaje pero no pudo explicarse el significado del fenómeno aquel fakir no daba la impresión de ser un hombre inteligente ni religioso su rostro tenía una expresión torpe aburrida e indiferente nada en él hablaba de aspiraciones hacia el sacrificio o el sufrimiento entonces Ospensky le contó todo esto a Gurdjieff al mostrar la fotografía y le preguntó qué pensaba y Gurdjieff respondió es difícil es difícil explicarlo en dos palabras en primer lugar evidentemente el hombre no es un fakir en el sentido en que yo he empleado esta palabra sin embargo tiene usted razón al pensar que no se trata solamente de un truco pero él mismo no sabe cómo lo hace si usted le hubiera untado la mano quizá habría logrado que le contara lo que él sabía entonces sin duda le habría informado que conociera cierta palabra que tenía que decirse a sí mismo después de lo cual podía acostarse sobre los clavos quizás hasta hubiera consentido en decirle esta palabra pero eso no le hubiera servido a usted de nada porque dicha palabra hubiera sido perfectamente ordinaria sobre usted no habría tenido el menor efecto aquel hombre provenía de una escuela pero en esta no era un alumno era un experimento se servían de él para experimentar ciertamente había sido hipnotizado muchas veces y bajo la hipnosis su piel se había vuelto insensible a las puntas y capaz de resistirlas además esto es posible en pequeño aún para los hipnotizadores europeos ordinarios luego la insensibilidad y la impenetrabilidad de la piel se hicieron permanentes en el por medio de una sugestión pos hipnótica que es una sugestión pos hipnótica se duerme un hombre y mientras duerme se le dice que cinco horas después de despertar deberá ejecutar cierta acción o pronunciar cierta palabra y que en ese mismo momento va a sentir sed o se creerá muerto o algo por el estilo después de lo cual se lo despierta a la hora indicada siente un deseo irresistible de hacer lo que le fue sugerido o bien al acostarse a correrse de la palabra que le fue dicha la pronuncia y cae inmediatamente en trance esta es exactamente la historia de su faquir se le ha acostumbrado bajo hipnosis a recostarse sobre los clavos luego se le ha dicho que cada vez que pronunce cierta palabra será capaz de hacerlo de nuevo esta palabra lo hace caer en un estado de hipnosis sin duda es por esto por lo que tiene la mirada tan adormecida tan apática esto sucede a menudo en tales casos puede ser que hayan trabajado sobre él durante largos años después de lo cual simplemente lo han dejado ir para que viva como pueda por consiguiente él ha instalado esta cama de puntas y sin duda de esta manera gana algunas rupias por semana tales hombres son numerosos en la India las escuelas los toman para sus experimentos generalmente aun cuando son niños los compran a sus padres que con esto obtienen una ganancia pero bien se explican estos como malabarismos o se pretende que el ejecutante sepa muy bien lo que hace y que si no revela su secreto es porque no quiere porque tiene miedo de hacerlo en este caso el punto de vista era por completo diferente la explicación de Gurdjieff me pareció no solamente probable sino la única posible el fakir mismo no sabía cómo hacía su milagro y naturalmente no hubiese podido explicarlo en otra ocasión Ouspensky habla con Gurdjieff acerca del budismo de Seilam y Ouspensky expresa la opinión de que los budistas deben tener una magia cuya existencia no reconocen ellos mismos y cuya posibilidad misma es negada por el budismo oficial sin relación alguna con esta observación mientras Ouspensky mostraba su fotografía a Gurdjieff le habló de un pequeño relicario que había visto en casa de un amigo en Colombo en el cual había como de costumbre una estatua de Buda y al pie de este Buda una pequeña dagoba de marfil en forma de campana es decir una réplica cincelada de una verdadera dagoba con el interior hueco sus anfitriones la abrieron en su presencia y le mostraron que había algo que consideraba como reliquia era una pequeña bola redonda del tamaño de una bala para fusil grande cincelada con una especie de marfil o de nácar Gurdjieff escuchaba atentamente a Ouspensky y le pregunta ¿no le explicaron el significado de esta bola? Ouspensky le dijo que le habían dicho que era un fragmento de hueso de uno de los discípulos de Buda una antiquísima reliquia sagrada Gurdjieff dijo sí y no el hombre que le mostró el fragmento de hueso no sabía nada o no quería decirle nada porque no era un fragmento de hueso sino una formación ósea particular que aparece alrededor del cuello como una especie de collar como consecuencia de ciertos ejercicios especiales le preguntó a Ouspensky si él había oído la expresión el collar de Buda y Ouspensky dijo que sí pero el sentido es completamente diferente es a la cadena de las reencarnaciones de Buda a lo que se le llama el collar de Buda Gurdjieff le dijo exacto este es uno de los sentidos de la expresión pero yo hablo de otro sentido este collar de huesos que circunda el cuello bajo la piel está directamente ligado a lo que se llama cuerpo astral el cuerpo astral está en cierta forma ligado a él este collar liga al cuerpo físico al cuerpo astral ahora si el cuerpo astral continúa viviendo después de la muerte del cuerpo físico la persona que posee un hueso de este collar podrá siempre comunicarse con el cuerpo astral del muerto esta es su magia pero nunca hablan abiertamente de ello así que Gurdjieff le dijo a Ouspensky que tenía razón al decir que poseen una magia y que ese era un ejemplo de ella pero que esto no significaba que el hueso que él había visto fuera verdadero que iba a encontrar huesos semejantes en casi todas las casas y que él estaba hablando solamente de la creencia en la cual está basada esta costumbre Gurdjieff esbozó un diseño mostrando la posición de estos pequeños huesos bajo la piel formaban en la base de la nuca un semicírculo que comenzaba un poco adelante de las orejas este esbozo le hizo recordar a Ouspensky inmediatamente el esquema corriente de los ganglios linfáticos del cuello tal como pueden verse en las láminas anatómicas luego Gurdjieff comenzó a explicar acerca del desarrollo del hombre y dijo que este se opera a lo largo de dos líneas saber y ser para que la evolución se realice correctamente ambas líneas deben avanzar juntas paralelas una a otra y sosteniéndose una a otra si la línea del saber sobrepasa demasiado a la del ser o si la línea del ser sobrepasa demasiado a la del saber el desarrollo del hombre no puede hacerse regularmente y tarde o temprano tiene que detenerse la gente capta lo que debe entenderse por saber reconocen la posibilidad de diferentes niveles de saber comprenden que el saber puede ser más o menos elevado es decir de más o menos buena calidad pero esta comprensión no la aplican al ser para ellos el ser designa simplemente la existencia que ellos oponen a la no existencia no comprenden que el ser puede situarse a niveles muy diferentes e incluir varias categorías por ejemplo el ser de un mineral y el ser de una planta son dos seres diferentes el ser de una planta y el de un animal son también dos seres diferentes igualmente lo son el ser de un animal y el del hombre pero dos hombres pueden diferir en su ser más aún que un mineral y un animal esto es exactamente lo que la gente no capta ellos no comprenden que el saber depende del ser y no solamente no lo comprenden sino que no quieren comprenderlo en la civilización occidental en particular se admite que un hombre pueda poseer un saber vasto que pueda ser por ejemplo un sabio eminente un autor de grandes descubrimientos un hombre que hace progresar la ciencia y que al mismo tiempo pueda ser y tiene el derecho de ser un pobre hombre egoísta discutidor mezquino envidioso vanidoso ingenuo y distraído parece que aquí se considera que un profesor tiene que olvidar en todas partes su paraguas y sin embargo tal es su ser pero en occidente se estima que el saber de un hombre no depende de su ser la gente da mayor valor al saber pero no sabe darle al ser un valor igual y no tiene vergüenza del nivel inferior de su propio ser ni siquiera comprende lo que esto quiere decir nadie comprende que el grado del saber de un hombre es función del grado de su ser que el sea y no tiene vergüenza lo que va a �ble pero en ese ruido y no tiene vergüenza lo que va a involving y no tener vergüenz y no tener vergüenza